Bueno amigos, miren como encontramos a David ayudando a su mujer ¿Qué tal David? ¿Vos te tocó lavar ropa? No, estoy andando ahí a jalar esto porque es una chamada así pesa Bueno, miren ustedes David pues salió toda la ropa de allá para acá, miren, hasta aquí Y salió los chones de la Heidi, ¿ok? Entonces muchachos es muy bonito, miren Hay que ayudar vos Hay que ayudar, ajala bien Hay que ayudar Uy David, sí bailaste de madre, güey ¿Por qué? ¿Por qué cambian las cosas? Sí, así somos todos Hasta abajo ahorita sí, no me gane, no No, yo no Yo no fui así ¿Qué? ¿El David botó la chamarra, va? Sí Creo que la solíe y se me cayó Se te cayó vos, David Creo que pasa que ya no nos parió Ay, ya, ya Vaya, pues Vaya, pues Vaya, fuera, en chucha Ahí está, miren A mí lo que a mí me dio risa porque como no lo vine, es que cabal entré y David estaba lavando los calzones de la Heidi Y no, sí o no, estaba lavando, por aquí está el jabón Desde allá iniciaste, solía la ropa, sí o no Desde allá, miren Vaya, pero fuiste una parte donde cae, botaste la chamarra, lógico, pues lo botaste, ¿verdad? Ajá, y la Heidi te dijo, anda lavalo, igual te dijo un calzón que lo botaste también No, no le echaste agua, sí o no No, no le echaste agua, papá No, no le echamos, mentiroso Vaya, por eso digo, miren Vamos a ir a ver a David Vamos a ir a ver hasta dónde va a solear la chamarra Queremos ver dónde solear la chamarra ¿Dónde lo vas a solear? En la pedida, ¿dónde más? Ahí Uy, chica, ay Va, pero solearlo, mira, ni solearlo del sol para allá, no de la sombra para acá Y ahí en la sombra, no sé si te va a secar la ropa No, no, es que aquí hay leña Hay leña, no, pero ahí encima, mira, parate Aquí mira, ve, aguanta vos Mira, ve No, hombre No, porque ahí hay más leña, mira No se moja la leña, va Va, que no, va, dale, dale Dale, pues ¿Por qué? Vos tenés que hacer caso a la Heidi No, para que no, vos Si yo ayudo, vos ¿Vos no ayudaste? No miraste, no Vos también has ayudado Ven ¿No más de tu palo, hombre? No, más de tu palo No, pues aquí no hay que hacer Pero solealo bien Es un muchacho muy bien Gentil, ayuda a su mujer Sí, está bueno Está bueno David, hay que hacer las cosas Porque si no, no hay nada Horas de la noche Y uno lo hace por su regalito Me dijo que me iba a poner mi diente de oro Ah, le dijo que le iba a poner mi diente de oro Pero ya le puso Abre la boca, vas a ver Pero vas a ver, pero tienen que enderezar sus dientes también Porque solo así no lo va a poder ¿Vas a ver? No, solo la lengua tengo Porque yo ya no tengo dientes Usted tiene dientes de leche Sí Acá después me va a poner de platita Ah, de platita ¿Qué hay David? Platina ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para ahí? ¿Le vas a dar más ropa? ¿Ahí hay más ropa? Mira, aquí hay un conejo Vaya, mira ¿Vaya, mira? ¿Dabelo? ¿Daddy? No Vaya pues Vamos a ver ¿Qué le va a preguntar a la mamá? Nadie está comiendo la nena ¿Ven, Nati? Hola, David Nati ¿Qué dice Heidi? ¿No le va a ayudar a David, papi? David, vení a ayudar a la Heidi No, ahorita va a almorzar No, pero hay que ayudar No Lo que pasa es que ahorita va a ir a atrapar el conejo ¿Quién va a ir a atrapar el conejo? El David ¿Te gusta agarrar el conejo, pues, David? A iguanear, David Sí ¿Vos ahorita sí caen buenas las iguanas, va? Sí Iguana y conejo Ah ¿Te vas a tomar una foto, David? Te vas a tomar una foto solo para poner la portada Pero aquí vea la par de la Heidi Heidi Ya, dale, dale, solealo Ahí está el chile Ahí está el chile Mira, estaba cerca de un baño mejor Uy, sí Heidi, ¿me llega Heidi que usted manda a David? No, no ¿Ah? Yo no mando ahí, ahí si quiere él, le ayudamos ¿Será? Sí ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se siente ahora? Ah, pues, aquí, feliz Que él Contenta ¿Verdad? ¿Se siente amada? Siempre Ah, se siente amada porque su esposo, mire, lo ayuda en toda ocasión Y ese es lo bonito ¿Hay más ropa todavía, pues? Hay más Uy, hay bastante Ajá Sí Sí Ahí está la toñita, si no quiere más chile que hay en el cerquita de la tele ¡Alex! Bueno, ahí está, no hay una gran chile, pues Ahí está Ahí está Ahí está, ese cuñadito, si miren ustedes Pilas, el cabrón ¿Dónde van, pues? ¿No se van a echar al baño, pues? No ¿Ah? Heidi ¿Ya no va a lavar más ropa? Ya terminó ¿Ya terminó? Ya ¿Ahorita qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahorita? Se va a ir a bañar Sí Pues tiene que ir al daño, va ¿Vimos que se van a bañar los dos? ¿Sí o no? A veces el cabrón es a mi cabrón es a mi cabrón Pero hay que esperar algo Sí ¿No lo espera usted? No Bien No, porque no se puede obligar a una persona que sí se puede bañar O sea, ¿Usted sí quiere que se vaya a bañar el David junto con usted? Sí, pero no quiere Ah, no quiere ¿Ya se puede sentar, ve? Sí, ya se puede sentar Ah, porque yo ahorita, ¿ves? ¿Eh? Voy a bañarme, voy a ir a bañar, voy a atrapar conejos Ajá Pero decirle, Dave, vas a bañar, mi amor, decirle Ay, pero se me deja mi baño Pa' ver, necesito Va, preguntarle, pues Ahorita, aquí está su baño Gracias ¿Puedes decirle al David? Vamos allá, mi amor, decirle Y si no lo decís, ¿por qué no lo querés? Va, te voy a decir Mi vida, vamos a atrapar conejos Vamos para traer a las suegritas ¿Por qué las suegritas? Porque Porque ahorita me enteré que mis suegritas come conejos Por eso Ah, ahorita se enteró Sí Come conejos, ¿de verdad, ve? Sí, come, pues Come conejos O sea, que usted No, aquí ves un yerno fue a atrapar conejos Y un yerno fue a atrapar conejos Y se volvió la suegra No le trajo conejos a la suegra ¿No le trajo? Sí Pues la gran fucha Que está todo sucio en mi cámara Ahí está Ah, ya le fueron a buscar iguana Sí Hora de la noche No, pero estoy quieto aquí Bueno amigos miren Encontramos a David riendo Mi cuenta se ha dado Hoy cambiaron las cosas Miren amigos Ay Dios mía Está bien que ayude, está bien Miren Miren Eso es lo bonito, miren Cabal lo encontré Uy chica Está bueno David, hay que ayudar David Hay que ayudar Uy chica Lo bueno que no hay polvo No lo hay Vaya hoy si, cachaste quien te manda David Pero a vos no Si Si lo mando yo a él, lo hace Lo hace, no lo hace Mira Para hacerte caso está Mira Para adentro lleva la basura